A través de las redes sociales, el sistema de transporte colectivo, Metro, anunció que su personal trabaja en revisión de sistema de señalización en la línea 3, detalla que la marcha es lenta. El servicio en la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, es lento debido a que se lleva a cabo una revisión del sistema de señalización. El sistema de transporte indicó que se envían trenes vacíos a fin de disminuir la congestión en los andenes de las estaciones de esa línea, por lo que exhortó a los usuarios a tomar sus precauciones a fin de que lleguen a tiempo a sus destinos. Aviso Metro personal trabaja en revisión de sistema de señalización en línea 3, la marcha es lenta, se realiza el envío de trenes vacíos para atender a fluencia de personas, en breve se normalizará el servicio, indicó en su cuenta Metro CDMX de Twitter.